Con su permiso, Presidenta. Adelante. Fue a inicios del siglo XIX que Mary Curie hablaba de la ciencia como una liberación para las mujeres. Era como un mundo nuevo que se abría para mí, el mundo de la ciencia que por fin me permitió conocer la libertad. Decía con vehemencia, la mujer que más tarde, sin saberlo, se convertiría en un referente para todas las mujeres que sueñan y crean la ciencia. El 11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y aunque cada día vemos a más de nosotras destacando en el campo de la investigación y los descubrimientos científicos, aún hay mucho camino por recorrer para garantizarle a las niñas que sueñan en convertirse en grandes científicas y que podrán hacerlo en condiciones de igualdad y sin techo alguno por su condición de ser mujeres. Pero quiero decirles, compañeras y compañeros, que el camino, aunque ha allanado, hoy se ha reducido. Para muchas niñas y mujeres que además de luchar contra las estructuras patriarcales que han perpetuado la idea equivocada de que la ciencia no es para mujeres, también luchan por contar con los recursos necesarios para continuar, ya sea desde la academia o el campo práctico, ejerciendo como científicas. Y es que la reducción de los presupuestos para la investigación científica, la academia y el semillero de la ciencia es una medida que se ha tomado en aras de una austeridad selectiva y una procuración de transparencia que se opaca por sí sola. Porque con toda objetividad tenemos que entender que las brechas en los sueños de las niñas que anhelan ir a la luna, construir un cohete o descubrir la cura de alguna enfermedad, no van a reducirse si los presupuestos no se reflejan con una verdadera intención. Según datos de la ONU, las mujeres apenas representamos el 33% de las investigadoras en el mundo. Apenas el 12% tiene cargos de proyección nacional o internacional. Si a esas estadísticas de desigualdad le sumamos los escasos apoyos que reciben en general los proyectos científicos en este país, a partir de las medidas tomadas por este gobierno, entonces podemos decir que la situación de las mujeres en la ciencia se complica aún más. Compañeras y compañeros, la conmemoración de este día debe ser un recordatorio de la responsabilidad que tenemos en los espacios de incidencia en lo individual y como una soberanía en lo colectivo. Debemos reconocer, visibilizar e impulsar el papel de las niñas y las mujeres en la ciencia. Con ellas debemos generar un desarrollo sostenible que tanto perseguimos y que vemos desafortunadamente muy lejano. Que nuestro trabajo sea facilitador y no un obstáculo para replantearle a las instituciones la importancia del impulso de la ciencia y la innovación. Por las niñas que sueñan con pisar la luna y por las mujeres que están combatiendo desde sus laboratorios. Por ellas y por todas. Hasta que vernos destacar se haga costumbre. Es cuanto, Presidenta.